Dos hombres y cuatro mujeres son las más recientes víctimas de un tiroteo que ocurrió en este autobús. Cinco fueron trasladados a hospitales en Bakersfield, pero una mujer de origen colombiano perdió la vida en esta nueva tragedia. De la persona que falleció, sabemos que tenía 51 años, es de Colombia, fue identificada de su pasaporte. No sabemos si tenía familiares o alguien, otras personas que conocía en el autobús con ella. Estaba cerrada la salida, estaban policías por todos lados, ambulancia, bomberos y el base estacionado ahí en la gasolinera y bloqueado todo. Según los investigadores, el sospechoso, quien aún no ha sido identificado, portaba una pistola semi-automática de 9 milímetros. Y cuando abrió fuego, otros pasajeros, de manera heroica, impidieron que siguiera disparando. Habían varios que ayudaron a someter al sospechoso para que se salga del autobús. Tras cometer el crimen, el pistolero dejó el arma dentro del autobús, junto a varios paquetes de municiones. Tras haber sido expulsado del medio de transporte, la policía lo encontró caminando a la orilla de la autopista 5 y logró arrestarlo sin ninguna resistencia. Bueno, yo tengo 21 años en la patria de caminos y yo nunca he visto algo como así. Es una tragedia que ha pasado. En el autobús iban 42 pasajeros en total. Los ilesos fueron entrevistados por los detectives en un restaurante ubicado en la escena. Por su parte, Greyhound confirmó en un comunicado que el vehículo salió desde Los Ángeles rumbo a San Francisco y que las familias impactadas por el tiroteo están en sus oraciones. La policía aún investiga el motivo de este tiroteo y esperan que el sospechoso, quien se encuentra bajo su custodia, aclare que lo llevó a cometer este crimen. Gracias por ver el video.